Más de 8.000 aspirantes a ingresar a las facultades y escuelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona sur realizaron el fin de semana el examen Ceneval en los más de 30 planteles y extensiones de la UAS que pertenecen a esta región. Los aspirantes a ingresar a las diferentes carreras profesionales e incluso a las escuelas de nivel medio superior acudieron puntualmente a presentar su examen a las diferentes facultades habilitadas para la aplicación del Ceneval. Se entregan debidamente registrados cada uno de los que se presentaron y esta documentación desde la ciudad de Culiacán se envía a la Ciudad de México para que el organismo evaluador en la fecha posterior, normalmente a fines de junio nos envíen los resultados a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Previo a la presentación del examen se realizó la ceremonia protocolaria de inicio, ante la presencia de directores, un notario público y las representantes del Centro Nacional de Evaluación Ceneval. Que ven habilidades y representa más o menos cuál podría ser el funcionamiento o el desempeño del alumno durante sus estudios y el diagnóstico es para saber cómo viene de la educación previa, ya sea secundaria o preparatoria. En la aplicación del examen Ceneval se contó con la participación de más de 400 docentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa que desde muy temprano acudieron a sus respectivas aulas para dar cumplimiento a este proceso de admisión al ciclo escolar 2017-2018. A través de la aplicación del examen Ceneval se analizan los grados de competencias y conocimientos adquiridos por los estudiantes en sus escuelas de procedencia. Los resultados del examen se darán a conocer en las fechas que estipule la Comisión de Admisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa y una vez que Ceneval haya entregado a la UAS la información respectiva. Con imágenes edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.